Federico Gaviria, el nuevo actor del caso de los sobornos de Odebrecht, aceptó cargos y de inmediato se empezaron a involucrar a políticos de varios partidos que ayudaron a la multinacional a conseguir sus negocios. Andrea Díaz. Claudia Gaviria se presentaba como estructurador de contratos y garantizaba el éxito de los negocios basado en sus buenas relaciones empresariales y del mundo político. La audiencia contra Federico Gaviria, considerado el lavador de los sobornos de Odebrecht, se realizó en total hermetismo por la vinculación de congresistas, empresarios y políticos que han salido salpicados y serían vinculados en los próximos días. Durante la diligencia, Gaviria fue señalado estructurar a la medida de Odebrecht la licitación de la Ruta del Sol, logrando que CSS, constructores del grupo Solarte y Episol, integraran la concesionaria, mientras se presentaba entre empresarios y políticos como el confeccionista del negocio, del que todos recibirían ganancias. La Fiscalía reveló uno a uno los cheques con los que el también condenado por el carrusel de ambulancias en Bogotá habría utilizado parte de los sobornos de Odebrecht para fines personales, gastos familiares y de su casa, con los que compró una lujosa propiedad en Antioquia. Fue así como Gaviria habría ayudado a lavar en Colombia 12 millones de dólares a través de la empresa de estudios y asesorías en proyectos energéticos y obras civiles Consultores Unidos S.A., con sede en Colombia y Panamá, de propiedad de Eduardo José Zambrano. Ha sido enfático en decir que en ese tema no hay ninguna responsabilidad empresarial, que es una responsabilidad personal. Zambrano aceptó el enriquecimiento ilícito, pero no el lavado de activos ni el concierto para delinquir. Su abogado aseguró que pronto se conocerían nuevos nombres alpicados en los sobornos transnacionales. El tema de Odebrecht le falta todavía mucha pita, pero vuelvo y repito, ahora Eduardo se va a concentrar en demostrar su no responsabilidad frente a los otros cargos imputados y después ya veremos frente a lo que se aceptó. El ex vicepresidente de la ETV aceptó el lavado de activos, concierto y enriquecimiento ilícito, pero no el cohecho ni el tráfico de influencias a la espera de un nuevo preacuerdo con la Fiscalía, quien hace dos semanas había renovado su negociación como testigo del carrusel de las ambulancias en Bogotá, donde Gaviria repartió 6.300 millones entre Hipólito Moreno, Héctor Zambrano, Iván y Samuel Moreno. Noticias Uno también conoció que el exdirector del partido de la U y presidente de la Federación de Departamentos, Plinio Olano, fue mencionado nuevamente junto al senador Bernardo Miguel Ennio Lías como dos de las influencias políticas que Odebrecht utilizó para quedarse con grandes negocios en Colombia como la Ruta del Sol. El nombre de Gaviria también apareció durante el allanamiento a las oficinas de los contratistas del acueducto Andrés Cardona, Orlando Fajardo y el grupo Solarte, investigados por la supuesta entrega de coimas por el contrato Tonjuelo Canoas. Mientras Gaviria era el encargado de lavar el dinero de Odebrecht, Otobula se habría encargado de pagar los sobornos, por lo que su relación iría más allá de haber sido vecinos en el norte de Bogotá.